Ahora os vamos a hablar de un aniversario marciano, marciano porque su protagonista se encuentra en Marte desde hace un año, un año marciano. Y os hablamos de la estación meteorológica MEDA creada por el equipo español del Centro de Astrobiología. Aquí la tenemos, son esos sensores y que va ubicada a bordo de este rover, el rover Perseverance, del que también os hemos hablado en alguna que otra ocasión. Vamos a saludar a José Antonio Rodríguez Manfredi, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, buenas madrugadas José Manuel, porque ahora ahí en Marte es casi la una de la mañana. Casi la una, ahí es nada. Bueno, ¿cómo se siente uno después de haber celebrado este primer cumpleaños, este primer aniversario marciano? Ha sido muy excitante, lo cierto es que desde el primer momento el instrumento empezó a funcionar y generar datos muy novedosos, con lo cual todo este año ha sido muy intenso y lo hemos disfrutado mucho. ¿Dónde se encuentra ahora mismo el Perseverance? Está ahora pues aproximadamente unos 14 kilómetros de donde aterrizó, en el cráter Gésero. Es un cráter que está un poco en el hemisferio norte marciano, pero bueno, cerca del Ecuador. Perdón. Y bueno, cerca de un delta, un delta que estamos estudiando con mucha intensidad, tratando de buscar rastros de vida pasada. La toma de datos de MEDA no para, ¿no? No, no para, no para. Porque en realidad nuestro punto fuerte, el punto fuerte de los que nos dedicamos a la atmósfera es precisamente recabar cuantos más datos mejor. No vale con que midamos la temperatura, pues ocurre aquí en la Tierra igual, en un momento particular. Es necesario medir continuamente y eso es lo que estamos haciendo, con lo cual no tenemos mucho tiempo para descansar. ¿Qué información se va extrayendo ya de todos esos datos que sigue suministrando MEDA? Pues estamos descubriendo cosas muy novedosas, muy interesantes, como por ejemplo, cuáles son esos vientos tan intensos que hay en esa zona, aunque tienen unos patrones bastante repetitivos de la ladera, del cráter donde estamos. Y además también, bueno, pues el estudio del polvo, que es quizás uno de los hechos más singulares y que será vital para el futuro. Y además también, bueno, está llevando a cabo aportes importantes, ¿no? A la hora de formación de halos, ¿no? En Marte. Eso es, por primera vez hemos tenido la oportunidad de medir esos deberes, esos halos fuera de nuestro planeta. Los halos, ya sabéis, son esos anillos circulares que hay alrededor del Sol y que depende mucho de los aerosoles, que así llamamos, ¿no? De las partículas que hay en suspensión, con lo cual a partir de ellos pues estudiamos esas nubes, que en Marte hay nubes. ¿Y a qué condiciones se está enfrentando, a qué dificultades se está encontrando el Perseverance en su día a día, en suelo marciano? Bueno, fundamentalmente esas condiciones de tan bajas temperaturas que hay, la presión también tremendamente baja y, por tanto, bueno, la atmósfera es muy tenue, la radiación que llega del Sol es muy nociva, es muy peligrosa. Además, pensando también en el futuro, en las futuras tripulaciones y, bueno, fundamentalmente también esos vientos que son capaces de movilizar muchas partículas y nos apedrean continuamente, casi dijéramos. Y hablando de futuro, José Antonio, más o menos, ¿qué vida útil espera tener MEDA? ¿Hasta cuándo vas a seguir suministrando esos datos? Pues esperemos que mucho tiempo. La verdad es que la inversión y el esfuerzo que pusimos para el desarrollo fue muy grande y cuanto más, mejor. La misión tiene un especial interés además también ahora porque es el preámbulo, son los primeros capítulos, del siguiente gran capítulo que será cuando vayamos a recoger esas muestras, casi dentro de ocho o nueve años. Así que todos estos datos que ahora estamos recabando y estudiando serán valiosísimos para esa futura misión y en el futuro, además, también para la tripulación humana. De hecho, perdona que me interrumpa así porque estábamos viendo esa imagen de, bueno, pues un elemento, no sé exactamente cómo definirlo, que ha depositado el Perseverance, una toma de muestras que luego habrá que ir a por ella, ¿no? Exacto, exacto. Ahora la siguiente gran misión en lo que ya estamos trabajando es en cómo vamos a ir a recoger esos pequeños cilindros, son del tamaño de un apuro de estos que típicamente nos dan en las bodas y que, claro, lo queremos traer a la Tierra para analizarlo en detalle. Estaremos pendientes de cómo siguen avanzando estos trabajos, de los datos y de las imágenes que nos siguen llegando desde Marte. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros.